dice hay que mover las paredes para adentro vale, dice que hay que moverlas 6 entonces esto era con modificar le pongo 6 para adentro y pongo los dos también este para adentro este para adentro y este para adentro vale las paredes inferiores ya lo viste que hay que limpiar esto y ahora como se recortaba esto el palmo me va a dar el palmo esta con esta esta con este no solo lo he seleccionado porque no lo he dado adentro y repito palmo en palme y palmo en palme chinchos palmo en palme esto dice que hay que hacer una pared hay que hacer así en adenio para desplazarlo esto dice que hay que hacer una distancia y hay que decirle la distancia que son 9 pies 4 pulgadas ese es lo que creo que no lo he dejado 9 10 4 pulgadas al 4 le pongo la pulgada le pongo el alto y el alto y ahora hay que desplazarlo 4 pulgadas para mover otra vez distancia para que me pregunte cuanto la quiero mover 4 pulgadas nada mas este va uuuu ahora dice no me han enseñado a hacer esta línea alineo cuanto esta alineo cuanto esta hola hola alineo 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 6.5 a partir de alineo 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 como os visto esto recortar me dice que tengo que recortar por aquí y por aquí por aquí tengo que recortar por aquí por aquí recortar ahora 6 de aquí cuyo que es un fan de la mano distancia del fan 6 a la 4 4 ya esta, ya era lo mismo, recortar, está dando vueltas, cuando va cogiendo, ya no tiene que ver conmucho, por aqui, a ver, que moda, a ver, a ver, a ver, que moda, a ver, a ver, ahora, bueno, ya tenemos, ahora, ahora, ya tengo miedo, voy a guardar, no es verdad, que se nos pierda, ya la vamos alineada